Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer el espacio para hablar un poco sobre este tema. Y el tema del que les voy a platicar será el abordaje inicial de tumores retroperitoneales, en este caso específicamente de los sarcomas retroperitoneales. Como lo sabemos, los sarcomas van a ser un grupo raro y heterogéneo de tumores malignos, representando más o menos el 1% del total de los tumores. Y hablando específicamente del retroperitoneo, van a representar entre el 8 y el 12% del total de los sarcomas. La incidencia ronda alrededor de 2.7 casos por millón y se presentan normalmente alrededor de la quinta década de la vida. Teniendo un origen mesenquimatoso, este tipo de tumores pueden tener histologías muy diversas. En el retroperitoneo vamos a ver que va a haber dos orígenes principales. Aquellos originados en la grasa, llamados liposarcomas, bien diferenciados y desdiferenciados. Y aquellos originados en el músculo liso, llamados leyomiosarcomas. Cuando vemos cómo se subdividen estos porcentajes, vamos a ver que en el mundo, alrededor del 60% de los tumores serán liposarcomas. De estos, principalmente desdiferenciados, seguidos de los bien diferenciados. Otro 20% va a estar representado por los leyomiosarcomas. Y el otro 20% por tumores diversos, dentro de los que son más frecuente encontrar tumores fibrosos solitarios, tumores malignos de vaina nerviosa periférica y sarcomas pleomorfos indiferenciados. Hablando específicamente de la epidemiología en México, en el INCAN recientemente se publicó una de las series más recientes, que incluyó los pacientes desde el 2005 hasta el 2012. Y vamos a ver que la distribución es parecida al resto del mundo. El 60% van a ser liposarcomas, un 15% leyomiosarcomas y el otro 25% por los tumores variados. Los más frecuentes en este caso, sarcomas pleomorfos indiferenciados, sarcomas, tumores malignos de vaina nerviosa periférica y tumores fibrosos solitarios. Cuando ellos analizaron los liposarcomas específicamente, también van a ser más frecuentes los liposarcomas desdiferenciados, diferenciados con un 48%, los bien diferenciados un 41%, 5% de los pleomorfos y 5% mixoides, que esto vale la pena el comentario, se consideran generalmente ser lesiones metastásicas a un primario mixoide que se presenta en las extremidades. Ahora, el retroperitoneo como tal no va a ser un compartimento, sin embargo existen límites que están bien determinados y que nos ayudan a evaluarlo tanto por imagen como para la parte quirúrgica. En la parte más anterior vamos a tener la reflexión posterior de todo el peritoneo, que incluye el mesocolon, el colon derecho e izquierdo, la cola del páncreas, el proceso uncinado y el duodeno. En la parte posterior, lateral y superior, básicamente va a estar limitada por grupos musculares, en la parte medial por la columna y los músculos parespinales, y en la parte inferior por el iliosoas y la pared pélvica lateral. El retroperitoneo por imagen y para evaluaciones quirúrgicas puede dividirse en tres compartimentos, el compartimento pararenal, el perirenal y el pararenal posterior. Ahora, dentro de estos tres compartimentos vamos a tener diversos tumores. Dentro de los tumores malignos, además de los linfomas, se pueden presentar los sarcomas, que van a representar como tal un tercio de los tumores retroperitoneales. ¿Cuál va a ser el contenido de esta región? Va a estar basada en nervios, estructuras vasculares, algunas estructuras viscerales y una gran cantidad de linfáticos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico para este tipo de tumores? El abordaje va a estar basado en tomografía, idealmente una tomografía de doble contraste para la evaluación inicial, para determinar el tipo de tumor, qué densidad tiene, qué afección tiene, la extensión, si existe o no tumores multifocales. Una vez que evaluamos esto, es necesario complementar con una tomografía de tórax, ya que el pulmón será el principal sitio de enfermedad metastásica en este tipo de tumores y se debe de evaluar por tomografía. En algunos casos es necesario complementar con resonancia magnética y esto es especialmente importante cuando existe duda sobre el involucro foraminal para algunos sarcomas de localización pélvica o cuando hay alergia para el medio de contraste. Entonces, debemos tener en mente que no todos los tumores retroperitoneales van a ser sarcomas y aún cuando estamos ante un sarcoma, no todos serán liposarcomas o leyomiosarcomas. Hay que tener en mente las consideraciones hacia otro tipo histológico, entre los más frecuentes que mencionábamos, los linfomas, tumores de origen en renales o de vías urinarias, los tumores de cola de páncreas, tumores de esmoides, adrenales, mielolipomas y tumores germinales metastásicos. Entonces, ¿por qué será importante biopsiar un tumor retroperitoneal? Bueno, como vemos en la siguiente serie de imágenes, todos son tumores retroperitoneales que pueden compartir ciertas características y que de alguna manera nos haría pensar que podría tratarse de un sarcoma. Anteriormente, cuando empezábamos a estudiar estos tumores, se complementaban como un grupo único. Hoy que sabemos un poco más sobre la biología y el comportamiento de cada histología, es necesario tener esta información de manera preoperatoria, ya que sobre ella se basará todo el tratamiento. Si vemos estas cinco imágenes, podemos evaluar cómo en todas son diagnósticos diferentes. Todas estas lesiones fueron biopsiadas y el primero se trató de un mielolipoma, el segundo de un hibernoma, el tercero de un tumor de esmoide, este de un linfoma y, por último, un schwannoma con degeneración quística. Como lo podemos observar, todos ellos con un manejo absolutamente diferente y que si no hubiéramos tenido una biopsia o el acceso a una biopsia para este tipo de tumores, pudieron haber tenido un manejo equivocado desde el momento inicial. En el siguiente grupo de imágenes, trataré de mostrarles esto de alguna manera más esquemática. Inicialmente, les presento estas dos imágenes en donde vemos que característicamente está rodeando los vasos, que nuestra primera sospecha definitivamente es un linfoma. Y lo fue, al biopsiar estos dos y al tener marcadores en sangre, se descubrió que en ambos casos se trataba de un linfoma de no Hodgkin. Sin embargo, si nosotros no tenemos en mente la biopsia para este tipo de lesiones, podemos cometer algunos errores. En esta otra par de imágenes, vemos que ambos son tumores de localizaciones similares, con densidades similares, y en donde podríamos pensar que se trata de un leiomiosarcoma, un liposarcoma desdiferenciado, probablemente incluso un tumor de origen neural. Sin embargo, cuando se biopsiaron, este otro volvió a ser un linfoma en donde no está rodeando los vasos y no es la imagen tan característica, pero aún así fue un linfoma, y este otro es un leiomiosarcoma. Continuando con esta comparación de imágenes, acá vemos que podríamos tener en mente un liposarcoma desdiferenciado, algunos vasos, calcificaciones que se presentan, pensar en un tumor germinal, probablemente los marcadores tumorales en sangre podrían ayudarnos a diferenciar, pero hasta no tener una biopsia, sabríamos que este primero se trata de un liposarcoma desdiferenciado, y este otro sí fue un tumor de células germinales. Aquí mismo, un tumor más, características similares, localización similar, densidad similar, cercanía a los vasos, pero cuando evaluamos ambos con una biopsia, vemos que uno se trata de un cáncer de páncreas desdiferenciado y el otro un leiomiosarcoma. Escenarios absolutamente diferentes para el tratamiento. Y para evaluar un poquito más, ya tumores más relacionados hacia las densidades grasas, en ambos podemos ver que la grasa está alterada, que la densidad es variable, sin embargo, el primer caso es un mielolipoma y el segundo es un liposarcoma bien diferenciado. Y en esta misma línea, vemos cómo la grasa puede comportarse de diversas formas, tener una imagen en donde de primera instancia pensaríamos que ambas se trata de un liposarcoma bien diferenciado, y al estar biopsiados, vemos que el primero era un angiomiolipoma y el segundo, un liposarcoma bien diferenciado. Entonces, cuando se trataron de evaluar si existía alguna correlación entre las imágenes radiológicas y el diagnóstico histopatológico, vimos que aquí evaluaron a 291 pacientes que fueron evaluados de manera consecutiva. Importante destacar que se evaluaron en el Tumori, en un centro italiano de alto volumen, en donde se especializan en todo el tratamiento de tumores retroperitoneales, e incluso para todo el equipo multidisciplinario, les parecían estos pacientes con un sarcoma retroperitoneal. Cuando se evaluó la imagen contra la biopsia, vemos que el porcentaje de concordancia fue el 79%, concluyendo que lo ideal, o no tenemos ningún marcador ideal para saber que se trata de un sarcoma retroperitoneal y que es necesaria siempre la biopsia. Ellos hacen un énfasis en que aquellos tumores que tienen todo un componente graso bien diferenciado, son aquellos que podrían ir directamente a cirugía. Entonces, la evaluación de la grasa se va a volver fundamental. Los pacientes que tienen todo un componente bien diferenciado en la imagen son los únicos que podría ser considerado fuera en la cirugía de manera inicial, cuando no hay duda sobre el diagnóstico diferencial con un tumor de origen suprarrenal. En estos otros, en donde vemos un componente desdiferenciado y bien diferenciado, es importante que la biopsia se haga por imagen para poder evaluar especialmente ambas zonas y tener una mejor determinación del grado histológico. Mismo que para estas lesiones que son totalmente desdiferenciadas, el hacer las biopsias guiadas por imagen no solo nos dará el diagnóstico, sino que además permite evaluar el grado y evitar zonas que son más quísticas y donde no podríamos tener una evaluación completa de la patología. Además de la evaluación tanto para la histología y el grado, es importante para el tratamiento quirúrgico. En esta imagen vemos cómo la grasa se continúa e incluso pasa toda la región inguinal extendiéndose hacia el muslo y hacia la región escrotal también, lo cual necesita un tratamiento absolutamente diferente. Ahora, cuando vemos además de la grasa, otro de los estudios fundamentales será el análisis de las estructuras vasculares, siendo que los lehomiosarcomas normalmente están originados ya sea en la cava, en las ciliacas, en la vena renal. Es fundamental identificar el vaso de donde se están originando para poder tener un margen negativo y que la patología sea correcta de acuerdo al tratamiento quirúrgico. Extra de esto, aquellas lesiones que tienen una compresión venosa, en general, se asocian a mayor riesgo de tromboembolismo y hay que considerarlo de manera preoperatoria. Algunos tumores tendrán características individuales que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, este tumor fibroso solitario, en donde vemos que los vasos en general son de gran calibre y periféricos, o los tumores que tienen un origen como neurológico, en donde pueden tener alguna degeneración quística. Entonces, el diagnóstico estará basado en una biopsia percutánea que se debe de hacer con una aguja de corte, con cuatro o cinco tomas, idealmente con un abordaje retroperitoneal y guiadas por imagen para evitar zonas quísticas o zonas de necrosis. Además de que la imagen nos va a ayudar a evaluar la resecabilidad, es importante cuando se considera estos pacientes van a ser sometidos a una nefrectomía, tengan una evaluación adecuada de toda su función renal de manera preoperatoria. Entonces, en este algoritmo vemos que el primer paso para evaluación de uno de este tipo de tumores es considerar si tienen o no un componente graso. Aquellos que no van a tener un componente graso, es importante complementar el diagnóstico con marcadores tumorales y de esta manera nos puedan orientar también hacia qué tipo de tumor estamos viendo. Cuando tienen un componente graso, lo habíamos visto principalmente descartar aquellos de origen suprarrenal o renal. Y una vez que tengamos la biopsia, podrá clasificarse dentro de alguno de los grupos histológicos, y tener un tratamiento correcto. Cuando se evaluó si el hecho de realizar una biopsia tendría algún impacto o no sobre las recurrencias y la supervivencia en este tipo de tumores, vemos que no existe, por lo tanto es seguro biopsiar a estos pacientes. No tendrán ningún porcentaje mayor ni en recurrencias locales, ni disminuirán su supervivencia global. ¿Cuál es el porcentaje de certeza que podemos esperar en estas biopsias? De acuerdo al sitio y a las series, va a variar entre el 60 y el 85%. Vemos que cuando los tumores se juntan, aquellos grasos como liposarcomas y no se diferencien, desdiferenciados y bien diferenciados, el porcentaje de certeza puede aumentar. Vemos también que el grado va a ser importante y su variación aquí es un poco más baja. Su certeza llega al 60% en algunas de las mejores series. Tiene un 98% de especificidad y un 85% de un valor predictivo positivo en aquellas lesiones de alto grado. Sin embargo, sus sensibilidades bajan un 32%. Cuando juntamos lesiones que son de grado intermedio y de grado alto, el valor predictivo positivo llega casi al 100%. ¿Cuáles serían las complicaciones que podríamos esperar de las biopsias percutáneas? Son bajas y la más frecuentemente reportada es sangrado, que está alrededor de 1.7%. .4% de estos pacientes presentaron un neumotórax y en cuanto a los implantes, en un momento les hablaré de cómo disminuir este porcentaje cuando se tiene el abordaje y el material correcto. En esta otra serie, en donde solamente biopsiaron liposarcomas desdiferenciados, vemos que podemos incrementar todavía la concordancia entre el subtipo y el grado histológico cuando se hacen por grupos. Sin embargo, en general ronda entre el 60% y el 85%. Ahora sí, hablando específicamente sobre la siembra en el trayecto de las biopsias, vemos que en general, en la mayoría de las series que está reportado, es porque el abordaje es incorrecto y se hacen biopsias transabdominales en vez de un abordaje retroperitoneal que es el ideal y se utilizan agujas no coaxiales. Por lo tanto, la conclusión es hay que hacer biopsias con abordaje retroperitoneal guiadas por imagen con una aguja coaxial. En esta imagen vemos muy bien cómo se alcanza a ver y cómo debemos tener en mente y cómo aquí el abordaje fue transabdominal para tener una siembra, mismo que en este otro sitio en donde se biopsió este tumor y después tuvimos esta recurrencia. Acá se biopsió en el retroperitoneo y después sobre la pared abdominal estuvo la recurrencia o una vez más por un abordaje de la biopsia que no fue el correcto. Cuando realmente se utiliza un abordaje retroperitoneal y una aguja coaxial, el porcentaje reportado de siembra en el trayecto es del .3%. Incluso ya las guías de la NSCN para todo el manejo de estos tumores, las guías europeas y en general cualquier centro que maneja estos tumores con alto volumen, vemos que recomiendan el tener una biopsia preoperatoria y que únicamente en los tipos arcomas bien diferenciados podríamos considerar si esta se puede omitir. ¿Qué ha pasado de acuerdo a la clasificación de la AJCC? En esta última edición vemos que por fin pudimos diferenciar sobre el origen de estos tumores y algo sobre la histología que son de los principales factores pronósticos. Además, en la última clasificación se incluyó el uso de nomogramas para poder tener una predicción sobre el comportamiento de estas lesiones. Hoy, los tumores retroperitoneales, la T está basada en cuatro tamaños diferentes, aquellos menores de 5, 5 a 10, 10 a 15 o mayores a 15 centímetros. Realmente, la enfermedad ganglional es poco relevante en este tipo de tumores ya que no es la forma frecuente de diseminación y si existen o no enfermedades metastásicas tomando en cuenta siempre el grado tumoral que será fundamental para la evolución y el pronóstico de los pacientes. ¿Qué es lo que buscamos? El objetivo de todo este abordaje diagnóstico de imagen, de tener una biopsia, de poder evaluar el grado histológico, el subtipo histológico, es para poder concluir un mejor entendimiento de toda la historia, cómo se va a comportar cada tumor, cómo podemos predecir los resultados de este, qué tipo de tratamiento será el más adecuado y tener identificado al paciente correcto para el tratamiento correcto. Generalmente, el tratamiento estará basado para este tipo de tumores en cirugía, sin embargo, en algunos escenarios podría utilizarse la quimioterapia que ahora se está evaluando en un estudio fase 3 o la radioterapia que recientemente se publicaron los resultados. Entonces, los arcomas retroperitoneales dejaron ya de ser una única enfermedad y se consideran un grupo de enfermedades con diferentes subtipos histológicos, con diferentes grados histológicos, que de acuerdo al paciente, el tamaño tumoral y el sitio de tratamiento, entonces tendremos que seleccionar qué tipo de tratamiento deben de tener. El tratamiento hoy está principalmente orientado por la histología derivada de la biopsia inicial. Vamos a ver que el comportamiento biológico va a variar entre estas histologías y en esta gráfica podemos de alguna manera demostrar cómo van a ir comportándose. Aquí vemos que el subtipo más frecuente fueron los liposarcomas desdiferenciados. Cuando analizamos específicamente a los desdiferenciados tienen un comportamiento intermedio. Los grado 2 van a tener mayor porcentaje de recurrencias locales hasta 44% a 5 años, pero solo 10% de enfermedad metastásica con una supervivencia de 54% a 5 años. Cuando estos los comparamos con aquellos que son grado 3 vemos que el porcentaje de recurrencias locales disminuye, pero se incrementa de manera importante el porcentaje de recurrencias a distancia o enfermedad metastásica generando una disminución en la supervivencia global a 5 años. El extremo benigno por así llamarlo de estos tumores lo tendrán los liposarcomas bien diferenciados donde no generarán enfermedad metastásica, por lo tanto su supervivencia es alta de 87% a 5 años, pero representan un reto en el tratamiento de recurrencias locales y esto únicamente puede ser manejado con una cirugía inicial exitosa. En el extremo contrario, los lehomiosarcomas que tienen el mayor potencial metastásico a 5 años hasta el 56%, con un índice de recurrencias locales bastante bajo, pero con una supervivencia baja también. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros clasificamos la histología y se debe de ajustar el tipo de cirugía que tienen estos pacientes. El ajuste quirúrgico va a depender de qué buscamos en los resultados oncológicos, cuál será la morbi-mortalidad de cada cirujano, cada centro y la esperada en general para esta enfermedad, qué tipo de tumor estamos tratando, qué patrón de recurrencia tiene y obviamente con esto se debe de elegir un tratamiento individualizado con una cirugía individualizada. A partir del 2002, en dos series principales, tanto la italiana como la francesa, se demostró que las cirugías compartamentales o las cirugías extensas en el retroperitoneo tenían un lugar importante disminuyendo las recurrencias locales y mejorando la supervivencia global. Entonces, se determinó que la calidad quirúrgica del procedimiento inicial es básicamente lo que determina la supervivencia de estos pacientes. Veremos que con esta cirugía la tendencia será a un menor porcentaje de recurrencias locales que incluso baja hasta el 29% contra 42% antes de estas cirugías con una mejor supervivencia a 5 y a 10 años que mejora de 29 a 45% y de 19 a 34% y con una disminución tres veces de las recurrencias locales. Esta es especialmente la serie italiana en donde ellos demostraron que en los tumores retroperitoneales una cirugía extensa de manera inicial mejora la supervivencia y esto es especialmente importante para aquellos tumores que son grado 1 y aquellos tumores que son grado 2. Aunque en los tumores mal diferenciados o grado 3 persiste toda esta tendencia de mejoría en la supervivencia tiene menor relevancia. Además, ellos en el seguimiento demostraron que había 21% menos de recurrencias locales cuando esta cirugía se hace además en la inicial, que había un 18% de mejoría en la supervivencia global y que por lo tanto los números mejoran tanto en supervivencia como en recurrencias locales cuando tienen una cirugía extensa de inicio o una cirugía compartamental. Ahora, el evaluar una cirugía compartamental y estos resultados también van de la mano de hacerlo en centros de alto volumen con cirujanos experimentados y que estén cómodos con el manejo de este tipo de tumores. Este reporte especialmente sobre morbilidad y mortalidad en este tipo de cirugía se hizo en 8 centros de alto volumen, tuvieron 58 meses de seguimiento e incluyeron a 1,007 pacientes. Como vemos acá, la mayoría de las cirugías que involucran los sarcomas retroperitonales eran cirugías multiorgánicas, muy frecuentemente involucrando el colon y el riñón y menos frecuente pero se involucran otros órganos como lo es el vaso, el páncreas, resecciones vasculares. De acuerdo a esto veremos también la morbilidad. Cuando ellos reportaron su morbilidad a 30 días vemos que la más importante fueron los sangrados con un 2,9% seguido de las fugas de anastomosis en un 2,6% y una muerte a 30 días de 1,8%. Cuando lo hicieron en general el total de las complicaciones que ellos tuvieron vieron que asciende al 16%. A pesar de que es una morbilidad elevada que es del 16%, vemos que es comparable con otro tipo de cirugías que se hacían menos extensas y esto es importante una vez más recalcarlo, es en manos de un cirujano que está experimentado para hacer este tipo de cirugías. Ahora, hay otros factores que involucran sobre la morbilidad. El primero de ellos es la edad. Pacientes mayores compararon 48 contra 67 años y aquellos de mayor edad tuvieron mayor probabilidad de complicaciones mismo que en aquellos que se resecaron más de tres órganos o que tuvieron requerimientos transfusionales. Entonces, cuando compararon con las cirugías no radicales, ellos reportan un 8 a 31% de morbilidad como lo vimos antes en esta cirugía se comparó en la serie un 16% incluso por abajo de estos números y la mortalidad acá fue del 0 al 7% en esta serie fue 1.8 con 10.5 de reoperaciones concluyendo que es seguro tener este tipo de cirugías siempre y cuando se realicen con cirujanos que tienen un alto volumen en sarcomas retroperitoneares en instituciones con un alto volumen y con una discusión multidisciplinaria previa al procedimiento. Y esto nos lleva a los centros de referencia y es en donde hemos demostrado mejor supervivencia menores recurrencias. ¿Cómo vamos a saber cuándo es un centro de referencia? En general se ha denominado así aquellos que tienen entre 5 a 10 casos al año. Cuando vemos una media en general tienen 19 casos por año y en estas gráficas evaluamos cómo tienen una mejor supervivencia libre de progresión menores recurrencias mejor supervivencia global en todos estos pacientes que fueron tratados de inicio en centros de referencia. No solamente sobre el centro de referencia en este estudio en especial italiano en donde compara aquellos centros en donde tenían un centro de alta referencia pero con un cirujano de alto volumen. En el color más oscuro son pacientes que fueron tratados en centros de referencia con un cirujano único que es el que lleva todos los casos y que tiene un volumen alto contra aquellos en donde el cirujano iba variando y eran menos de 5 casos en el año. Como podemos ver la calidad de la cirugía fue mucho mejor para aquellos pacientes que fueron operados por un cirujano con experiencia dentro de un centro de alto volumen con mayor probabilidad de tener márgenes negativos y esto obviamente impactando en las recurrencias locales y especímenes mucho menos fragmentados en comparación con aquellos que se trataron por cirujanos no acostumbrados a esta patología y una vez más esto se traduce en un intervalo libre de enfermedad mayor o menor de acuerdo a donde sean tratados. Finalmente si vemos qué está pasando en el mundo y cómo se están refiriendo a este tipo de sarcomas vemos que ahora la tendencia es que se envíen a un centro de referencia como vemos esta gráfica en el gris más oscuro ha ido sumando números y sumando números ahora se envían incluso antes de la cirugía inicial que es el momento ideal para tener un tratamiento acorde a la histología y en donde tenga una resección completa no fragmentada y de esta manera menos probabilidad de recurrencias y mejor supervivencia global. Además de esto hoy en día existen colaboraciones internacionales el Transatlantic que se ha dedicado a juntar gente experta en todo el mundo en donde se discuten realmente las guías de manejo para este tipo de tumores y que además tiene una base de datos interesante que se llama RISAR en donde se incluyen características clínicas patológicas de imagen y con esto evaluamos resultados oncológicos de supervivencia global de supervivencia libre de enfermedad enfermedad metastásica qué tipo de tratamientos se están utilizando en diferentes lugares y con esto podamos tener más información sobre estos tumores que son raros. Finalmente hablando de los factores pronóstico creo que ha quedado claro a partir de toda la charla que hay dos factores que nosotros podemos modificar el tipo de resección y el sitio de tratamiento y todo esto va a traducirse en un mejor pronóstico para los pacientes los otros factores pronóstico que han demostrado importancia para supervivencia para recurrencias desgraciadamente no son modificables si son el grado el subtipo histológico el tamaño tumoral y si son o no tumores multifocales ahora con esta información hoy en día además de tener los centros de referencia también podemos hacer uso de los nomogramas en donde toda la información de este tipo de tumores y de estos pacientes se mete a bases de datos y te generan un número para poder predecir qué resultados podemos esperar y poderlo discutir con los pacientes el circulator es uno de los nomogramas sin embargo no es el único existen muchos es muy fácil de usarlos y este en especial nos va a dar información sobre supervivencia global y sobre supervivencia libre de enfermedad a 7 años de acuerdo a las características postoperatorias es importante definirlo entonces concluyendo sabemos que los tumores son raros los sarcomas retroperitoneales que las biopsias son necesarias son fundamentales para poder guiar todo el tratamiento las biopsias son seguras no van a tener ningún impacto ni en la supervivencia ni en las recurrencias cuando se hacen de manera apropiada es decir abordaje retroperitoneal agujas coaxiales guiadas por imagen estos pacientes deben ser evaluados siempre en centros de referencia con equipos multidisciplinarios y evidentemente operados en sitios de alto volumen en muchos países incluso ya legalmente no es posible que sean operados de otra manera y por último tener en mente los nomogramas que a pesar de que no tienen un 100% de precisión pues nos pueden ayudar a orientar la discusión que tendremos con los pacientes sobre el pronóstico y la vigilancia que deberán tener terminando su cirugía o desde el inicio del diagnóstico por último concluimos el resultado de los pacientes no va a depender de una sola cosa es importante la biología tumoral el tipo de tumor que tengan dónde son tratados quién es su médico si tienen o no una discusión en un equipo multidisciplinario si necesitan o no otro tratamiento adyuvante la biología de cada paciente las características de cada paciente y evidentemente todo el manejo alrededor de ellos nos va a orientar hacia cómo qué podemos esperar y cómo podemos mejorar los resultados gracias 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 gracias